¡Hey! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy me van a estar acompañando a hacer la limpieza en el área de juguetes de mi hija. Es un total caos. Ahorita les voy a mostrar cómo es que está y pues bueno. Pero antes, quiero decirles que si no se han suscrito a este canal, lo hagan. Aquí abajito hay un botón que dice suscribirse. Suscríbanse, acceden a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaré subiendo. Así que bueno, vamos a apurarnos. Ya son las 11 de la mañana para que no se nos haga tarde. Y bueno, acompáñenme. Antes de comenzar a limpiar todo este caos, quiero mostrarles cómo es que está el área de juegos de Isabela. Por acá está esta mesa que la estuve ocupando para planchar. Por aquí está mi bolsa. Me estuve maquillando y pues bueno, aquí dejé todas mis cosas. Peines, están las toallitas húmedas, peluches, gel, liguitas. Este pañal, ojo, está limpio, no se preocupen. Pero bueno, todo este reguero aquí está porque me estuve arreglando aquí porque está el espejo. Por aquí está también Isabela. Y bueno, todas esas cosas no van aquí. Hay juguetes por todos lados. Está la periquera. Estas cobijas que también están limpias, pero las tengo que acomodar en el closet y no lo he hecho. Juguetes por todos lados. Aquí en este estante, pues también ya bajamos varios juguetes, ya está todo así. Por acá en este mueble está el teléfono y vean, vean cómo está todo desordenado. Hay muchas cosas que no van aquí. Así que hay que ordenar todo esto. Y pues manos a la obra. Vamos a comenzar. Comencé quitando todo lo que estaba en la mesa. Como les comento, esta mesa no va aquí, va en la sala. Pero yo la estuve ocupando para planchar. Porque bueno, no tenemos burro para planchar. Y después estuve poniendo aquí varias cosas para peinarme, maquillarme. Y bueno, ya después se volvió todo un relajo. Estoy también quitando esta extensión para que no me estorbe. Estoy llevando algunas cosas al cuarto porque ahí es donde van, donde las tengo que acomodar. Después abrí la ventana para que entrara un poco de ventilación. Y ahora sí voy a comenzar a ordenar los juguetes. Miren, les muestro. Voy a estar bajando todos, todos, todos los juguetes de este, de estas repisas, de este estante. No sé cómo decirlo. Voy a estar bajando todo, 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 todo para volver a acomodar. Ya por aquí tengo algunas cosas. Bueno, también aquí está Isabela. Voy a poner todo, todo, todo aquí. Y voy a volver a acomodar cada cosa. También todo eso lo voy a quitar. Pero primero voy a comenzar con este. Así que bueno, voy a bajar todo. Después de que estuve bajando todos, todos los juguetes del mueble, los voy a estar separando. Es decir, acá estoy poniendo todos los peluches. En esta caja voy a meter todos los juguetes que son muy, muy pequeños. Que son muy chiquitos, que se pueden perder, que pueden estar ahí como muy regados y así. Y bueno, todos los estoy metiendo en la caja. También estoy separando los juguetes que voy a volver a subir en la repisa. Los juguetes pequeños sí los pongo en esta caja. Porque si no, estarían todos regados o luego se pierden. Son piezas muy pequeñas. Y de repente pues dejo que mi hija pues abra la caja y juegue con todo lo que está ahí. Voy a estar limpiando el mueble con un trapo húmedo. Y bueno, también quiero platicarles que este mueble era en realidad el closet que teníamos en la otra casa. No sé si lo recuerden o lo vieron por ahí en un video que tengo aquí en el canal. Bueno, mi esposo estuvo haciendo ese closet y estaba muy grande. Lo hizo a las medidas que nosotros necesitábamos. Pero pues para la mudanza iba a ser muy difícil traerlo para acá. Así que mi esposo lo estuvo cortando. Y son estas dos piezas. Lo que es este que lo estuve poniendo aquí para los juguetes de Isabela. Y el otro está en la cocina. No sé si también ya lo vieron en los videos pasados. Pero la verdad es que nos hicieron un buen deparo porque como pueden ver no tenemos muchos muebles. Y estos quedaron a la perfección. Como si los hubiéramos mandado a hacer especialmente para esto. Gracias a Dios los pudimos volver a utilizar. Y bueno, ya por acá estoy poniendo los juguetes que voy a estar subiendo aquí. En la parte de arriba más que nada pongo los juguetes que como que más bonitos y así. Y poco a poco se los voy bajando. Y después el plan es volverlos a subir para que pues no esté todo ese relajo. Y bueno, aquí como pueden ver ya terminé. Ya estuve poniendo todos los juguetes. Vean qué cambio da, ¿verdad? Aquí están juguetes más bonitos, más pequeños. Y ya después este poco a poco le voy bajando. Le bajo unos y subo otros y así estoy. Ahora voy a estar quitando todas las cosas de este mueble. Y mientras quito todas las cosas que están aquí. Quiero también decirles que aquí tenemos el teléfono. Estoy pensando en qué otro lugar moverlo. Pero pues todavía no tengo bien pensado dónde estaría bien ponerlo. Así que bueno, por lo tanto aquí lo voy a seguir dejando. Aquí está el módem. Por lo mientras. También para que Isabela no lo tenga como a su alcance. Y quiera estar jugando con él. Porque sí, sí le gusta estar ahí jugando con el teléfono. Y bueno, por acá ya estoy quitando todos los libros. También de este lado tiene algunas bolsitas, un gorrito. Y bueno, esos ahí se los cuelgo. Y pues sí, voy a quitar todo para poder limpiar el mueble. Y también poder barrer y trapear bien. Por acá le puse este gorrito que su abuela se lo estuvo regalando. Y bueno, quiero decirles que haciendo memoria, tiene como dos meses que no limpiaba aquí. Como pueden ver, el teléfono tiene demasiado polvo. Vean qué oso. Y tenía mucho que no lo limpiaba. Y como también no lo ocupamos, pues ya se imaginarán. Así que bueno, lo voy a estar limpiando todo muy bien. Para que, pues sí, quede todo súper bien. Mientras decido en dónde lo voy a poner. Dónde voy a estar poniendo el teléfono. Y bueno, como no tengo un lugar, mientras se va a seguir quedando aquí. Y ahora sí, voy a comenzar a barrer aquí el tapete primero. Para que se caiga un poquito de la tierrita que tiene. Y con un trapo que está mojado con pinol. Voy a estar dándole una limpiada a este tapete. No está como tal, tan sucio. Pero, pues por esta ocasión lo voy a limpiar así con el trapo. Y ya después sí lo voy a estar lavando. Pero en otra ocasión. Lo voy a retirar para poder barrer todo súper bien. Y poder trapear. ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de trapear. Así que voy a estar volviendo a poner los libros. Los voy a acomodar en orden. Los que están más grandes del lado izquierdo. Y así sucesivamente. Para que se vean pues ordenados. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Ahora sí voy a traer el tapete para volverlo a poner. Estoy pensando dónde ponerlo, pero yo creo que lo voy a poner de este lado. Yo creo que sí, aquí va a quedar. Y también me voy a traer su peluche, que es un dinosaurio, y lo voy a estar poniendo en una sillita para que se vea bonito, que esté como más decorado. Darle un poquito de decoración a este lugar y que no se vea como todo muy simple. Por acá la voy a estar poniendo y aquí voy a sentar al señor dinosaurio. Y le tengo una sorpresa a Isabela. Le voy a estar armando su castillo de princesa. A ella le súper encanta y cuando vio que lo saqué, pues se emocionó y dice que es su casa y así. Entonces, bueno, se lo voy a estar armando. Ya por ahí está un poquito roto y así, pero bueno, yo creo que otro tiempecito sí le aguanta. Porque sí, la verdad es que se emociona mucho y se mete a jugar y pues sí. Por acá ya lo estoy armando. Y listo, por fin, por fin terminé. Así es como quedó el área de juegos de mi hija. Bueno, por acá, como pudieron ver, así quedó el castillo. Todo bien, así que todavía le aguanta a mi hija. Por acá está su tapete. De este lado, pues pusimos el espejo. También por acá estoy yo. Y de aquí a mi lado izquierdo está este organizador que se lo compré en Shein. Es para organizar todos sus moños, diademas, lentes. Y bueno, aquí es donde lo estuve poniendo. Por acá cambié al dinosaurio de este lado. Y como pudieron ver, como ya les había mostrado, por acá quedaron todos sus juguetes en este mueble. Así es como se ven. Vean. Por allá atrás tiene unos libros, unos carritos. De este lado también tiene otros juguetitos que de repente pues me pide que le baje algunos, se los bajo. Y después así se los voy cambiando para que también ella no se aburra. Con unos juega un día y con otros juega otro día. Por acá quedaron los peluches, sus bloques. Y hasta acá abajo puse la caja. Que les comentaba que son juguetitos muy, muy chiquitos. Pelotitas y todo eso. Bueno, aquí va en esta caja. Y pues de repente ya la dejo que la abra y juegue con todo lo que está ahí. Por acá quedaron sus rompecabezas, unos pop-it, el teléfono. Por acá sus libros. Así los estuve ordenando. Aquí ya fácilmente puede venirlos a tomar. Su pelota, su dinosaurio. Por ahí unos libros para colorear. Y pues sí, así es como quedó. Por acá lo que les comentaba, su gorrita, algunas bolsitas, mochilitas. Aquí las estuve colgando. Y bueno, así es como se ve. La verdad sí, que cambiazo a como estaba. Sí, cambió demasiado. Me encanta como se ve. Todos los juguetes así, acomodados. Pero a ver cuánto nos dura. Porque sí, mi hija de repente sí quiere bajarlos todos. Pero bueno, así es como se ve. La verdad es que me encanta. Ya poco a poco lo estaremos decorando más. Comprando algunas cositas. Para que pues esta área quede más bonita. ¿Te gustó cómo quedó, Isabela? ¿Voltea? Voltea. Ándale. Ven, voltea. Ya te dio pena. ¿Te gustó? Sí. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, collamoya! Ya, puedes meterte a la casita. El castillo de la princesa mía. Mía Isabela. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si tú eres nuevo por aquí, por el canal y no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Te suscribas, compartas, le des like al video. Dejes algún comentario, yo con mucho gusto te estaré respondiendo. No se olviden de activar su campanita para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo. Recuerden que estaré subiendo video nuevo todos los sábados a las 9 de la mañana. Que no se les olvide, como podrán ver, aquí quedé toda despeinada porque eso de armar castillos, pues sí, es un poco agotador. Pero ya terminé así toda despeinada. Y pues bueno, ya Isabela ya se encuentra jugando en el castillo. Ya bajó todos los peluches de nuevo. Ya está jugando ahí con ellos. No sé si la escuchan, pero bueno, ya ahí está gritando. Pero bueno, para eso es para que se divierta y juegue ahí. Ese es el propósito para que pues aquí en la sala, pues no esté con todo su reguero de juguetes y así. Sino que solamente sea un área exclusiva para sus juguetes. Y pues bueno, nos está costando trabajo que lo entienda así. Porque de repente pues sí los trae para acá y se pone a jugar de este lado en la sala. Pero bueno, pues poco a poco ella lo irá entendiendo. Y pues bueno, también más adelante queremos pues poner un poquito más de cosas ahí para decorar. Este, no sé, algunas repisas. Porque la verdad es que sí me hace falta espacio. Sí necesito un lugar donde pueda acomodar más los juguetes. Algunos sí, los peluches por ejemplo, pues no se ven bien. Porque pues están ahí como todos amontonados. Pero bueno, ya que tenga un poquito más de espacio. Algunas ideas que he estado viendo. Pues bueno, lo estaremos haciendo pues para que se vea más bonito. Esa área de juegos de Isabela, de juguetes. Y pues ella pueda jugar ahí, le guste y ahí se entretenga ella. Entonces pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos para el próximo video. Dios les bendiga. Bye.